¿En qué tipo de circunstancias has sentido tú? Hay algunas que han sido públicas ya, pero que están siendo objeto de agresión o de acoso. Bueno, Tania, nosotros empezamos, todo el tiempo que duró esta campaña por la enmienda, hacer un trabajo periodístico que yo lo definía como periodismo militante. No, nosotros creemos que cuando existen momentos históricos como el que está viviendo Venezuela, que es la Revolución Bolivariana, la imparcialidad suele ser un poco extraña. Los periodistas de Globovisión no son imparciales, pero ellos utilizan esa careta. Nosotros nos quitamos la careta y decimos, sí, somos parciales, pero eso no nos evita que no seamos objetivos o que no seamos capaces de llevar la noticia de manera veraz. Que no sean éticos, amor. Exactamente, y no hacer esas preguntas complacientes que hacen medios como Globovisión. Nuestras preguntas, la idea es que respondan exactamente lo que la gente quiere escuchar, no la manipulación mediática que se hace a través de los otros canales. Pero eso te obliga, por ejemplo, en esa entrevista que estábamos viendo, a entrar de manera medio camuflada. Porque si te ven entrar, si te reconocen, pues a veces podrían impedirte la entrada. Sí, el presidente Chávez nos llamaba periodistas guerrilleros, ¿no? Porque es así, nosotros tenemos que entrar de manera que no nos reconozcan. Cuando nos reconocen que casi siempre es porque empiezan a correr chismes dentro de los mismos periodistas que la gente de Globovisión dice, mira, ahí llegaron los de Ávila TV. Y entonces ahí se forma el despelote porque todos los demás reporteros de Globovisión, de Benevisión, te empiezan a mirar con cara de, aquí vino este muchacho otra vez a empezar a hacer preguntas y va a dejar mal a la gente de Sumate. Y nosotros no dejamos mal a nadie. El hecho es que nosotros vamos con esas preguntas que buscan saber la verdad de lo que se está diciendo. El señor de Sumate decía absurdos como que 7 millones de personas habían denunciado. Cuando se indale un poco más... Está publicado en la prensa, en la prensa nacional ahora. Y cuando le preguntaste qué sustentaba esas denuncias... No había pruebas. No había pruebas, ni siquiera podía ofrecer una lista que tanto le gusta a Sumate de las denuncias. No podía ofrecer los nombres de las personas. Pero fíjate, estamos viendo esas imágenes que son el caso ahora en la Fiscalía General. Pero vamos a retrocederlas un poquito. Le pido aquí al director exactamente. Eso es en el restaurante Casa Cortés, donde, bueno, te golpearon. Sí, mira, Tania, nosotros ese día estábamos haciendo un recorrido por Caracas porque era el último día de campaña. A ver cómo estaba la diferencia entre los que iban a votar por el no y los que iban a votar por el sí. Coincidencialmente nos encontramos al alcalde Manuel Rosales en Chacaito. Lo fuimos a entrevistar para preguntarle sobre el caso de Imau. Él obligaba a los trabajadores a quitarse la franera roja. Y ahí se ocurrió la primera agresión contra la cámara que era de aquí, de BTV. Luego nos dan la información a través de la inteligencia social que existe dentro del cuerpo periodístico. Y llegamos al restaurante Casa Cortés, donde cuando nos ven a entrar a nosotros como prensa, ahí estaba reunido el alcalde Manuel Rosales, el empresario Tobías Carrero y el expresidente de Benevisión, Víctor Ferreres. Entre los escoltas de Manuel Rosales, que ellos se resguardaban en que estaban cumpliendo su trabajo, y los comensales, que me imagino influidos por los vapores etílicos, donde se estaba tomando alcohol, cuando existía una normativa que prohibía la ingesta de alcohol ese mismo día viernes, después de las 2 de la tarde. Ese reportaje se hizo a las 6 de la tarde. Y fue el día viernes previo a la votación por la miel de Avila Liceca. Y la gente pasó muy rápido de las agresiones verbales a la agresión física. Tanto el camarógrafo, que es Pedro Quesada, como yo, empezaron a golpearnos, a empujarnos, nos lanzaban los vasos llenos de licor. Uno de esos vasos pega directamente en la cámara, como se puede ver ahí en las imágenes, y incluso fuera del restaurante, seguían intentando quitarnos la cámara, apaga la cámara, incluso antes de que nosotros nos vayamos. Son como 5 o 6 hombres, más o menos. Sí. Más los comensales que habían allí, que pertenecen en su mayoría a la clase alta del Este Caraqueño, que todo el manual de Carreño se les fue ese día. Y se ve, ¿no?, el odio que se transmite hacia los que no profesan su parcialidad política y hacia los periodistas que están dentro del sistema nacional de medios públicos. Ahora, cuando hay agresión física de parte de funcionarios armados de seguridad, en este caso de Manuel Rosales y del propio restaurante, hay un delito allí. Ese delito fue denunciado debidamente. Sí, nosotros acudimos el martes a la Fiscalía General de la República. Nos recibió muy amablemente la fiscal Luis Ortega Díaz. Nos dio todo su apoyo. Nos asignaron ya a un fiscal, que es fiscal número 20 en asuntos nacionales, el señor Daniel Guedes. Y nosotros vamos a estar yendo consecutivamente a la Fiscalía. Entregamos ese video original como prueba para que quedara sustentada la denuncia. Y nosotros esperamos que los culpables de esta agresión sean llamados a la Fiscalía. Y hacer un llamado, yo voy a reiterar un llamado que he hecho varias veces, ¿no? Lamentablemente después es la agresión que nosotros sufrimos. Y que en las tomas se ve que estaban ingiriendo alcohol, el restaurante Casa Cortés siguió abierto. El sábado siguió abierto vendiendo licor. Y hasta ahora no se ha tomado ninguna medida contra el restaurante Casa Cortés. Y impune, para ser más claro. Sí, y no solo he hecho. El hecho de que el dueño del restaurante decía que ellos se reservaban el derecho de admisión. Y tienen el derecho de caerle a golpes a la persona. La normativa del INDEPABI prohíbe esa reserva del derecho de admisión. Y eso también le costaría una multa y un cierre. Bueno, esperemos que los organismos todos los que tienen que ver con esto actúen. Pero después de eso hubo otro incidente. Sí, lamentablemente el mismo día, martes, que íbamos a entregar ese video a la Fiscalía. Yo iba bajándose a Plaza Altamira para cubrir una pauta periodística. Y un grupo de cuatro hombres, imagino yo hombres, porque estaban encapuchados. Lo más curioso de todo es que estaban encapuchados con una bolsa de papel. Una bolsa de papel con huecos en los ojos, en un carro, en un optra, negro, sin placas. Se bajó uno de ellos tratando de... Esto es municipio Sucre. Esto es municipio Chacao. Chacao. Es cerca de donde está el CELARC. Se bajó uno de ellos tratando de meterme al vehículo. Me lanzó varios golpes. Yo lo que logré fue zafarme y correr hacia una panadería que tenía cerca por el hecho de que si me lograban quitar el bolso donde estaba el video original, me quedaba sin pruebas para ir a la Fiscalía. Y esto forma parte del amedrentamiento y del miedo que se nos intenta... que se intenta dirigir hacia los periodistas que estamos haciendo un trabajo alternativo, un trabajo militante porque llevamos la verdad de la dirigencia opositora a las casas en los distintos programas que se transmiten. El tiempo de hoy es corto. Solamente quiero que ante ese amedrentamiento, tú en 30 segundos digas cuál es la respuesta del movimiento de periodismo que tú representas. Bueno, mira, nosotros estamos conscientes del momento histórico, como dije antes, que estamos viviendo y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llevando las verdades. Sí, nos vamos a seguir encontrando en las ruedas de prensa. A todos los periodistas de Globovisión que nos quieren, nos van a seguir viendo las ruedas de prensa llevándole las verdades a todo el público venezolano. Gracias. 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 Gracias.